Buenos días, estimados miembros del Tribunal, estimado público. Voy a proceder a la lectura y la defensa de la tesis doctoral titulada, como han comentado, Rapid Manufacturing Methods for Geometrically Complex Nuclear Fusion Devices, de UST2 Stellarator. Dividiré la presentación en tres partes, una introducción, el desarrollo del trabajo y las conclusiones. Mi interés por los Stellarators proviene ya de años atrás. En el año 2006, finalicé la construcción de un pequeño Stellarator llamado UST1. Pueden observar que estoy ahí mecanizando tal pequeño Stellarator. Soy ingeniero industrial de formación y con anterioridad a mi trabajo en la fusión, me dediqué al diseño de maquinaria innovadora automática para la industria. Posteriormente, debido a mi interés por el problema energético y también a diversos hechos, comencé a investigar en fusión en mi pequeño laboratorio personal. Lo primero que calculé fue un pequeño tokamak que era reducido seis veces respecto al tokamak brasileño llamado ETE. Es una esférica al tokamak y necesitaba una potencia de 10 megavatios eléctricos de potencia para hacerlo funcionar. Por tanto, continué con el cálculo y el diseño de un pequeño Stellarator que vemos aquí. Posteriormente, entré a trabajar en el CIEMAT y actualmente continúo dedicando la mayor parte del tiempo que puedo a la investigación en Stellarators y de ellos va a tratar el trabajo que voy a presentar. De todos los problemas que existen en Stellarators, citaré dos, quizás son los más importantes. El primero es el cálculo de las configuraciones magnéticas para conseguir propiedades del plasma excelentes. Tales configuraciones poseen formas geométricamente convolucionadas, complejas, y de ello implica que todos los elementos de ingeniería poseen también una forma geométrica muy compleja y a alta precisión y exactitud. Existen como dos soluciones para tales problemas. El primero sería el de simplificar y otra solución es la de construir tales configuraciones complejas por los métodos que sea posible. En la alternativa de simplificar, por ejemplo, tenemos los torsatrones, que poseen una configuración del plasma relativamente sencilla y por tanto también las bobinas y todos los elementos de ingeniería son relativamente más sencillos. Otra solución, por ejemplo, en el CNT Stellarator en Columbia University, han partido de unas bobinas sencillas, circulares, situadas en una posición geométrica muy específica, de tal manera que tenemos una configuración Stellarator. El problema, en este caso último, es que las propiedades del plasma son relativamente modestas y posiblemente no son adecuadas para un reactor. En cuanto a la segunda línea, la de construir las configuraciones magnéticas utilizando estructuras geométricamente muy complejas, por ejemplo, voy a citar varios elementos de la biografía, antecedentes de soluciones, sería un concepto de manufactura aditiva de una estructura compleja contorsionada con unas bobinas interiores, que son las bobinas del Stellarator. Se trata de la publicación del Dr. Waganer del año 2008 y otros autores, pero se trata solo de un concepto, no se ha producido en la realidad. En este caso es el concepto de un reactor Stellarator. Otro concepto del Dr. Jaszik consiste en una estructura de barras en el interior de la cual se sitúan unas bobinas independientes, pero se trata también solo de un concepto. Otro ejemplo, este es el caso del Wendstein 7X. Existe un anillo central y alrededor del anillo central se sitúan unas bobinas independientes. En este caso sí que se ha llevado a la realidad y en este momento el Wendstein 7X se está poniendo en marcha en Alemania. El Dr. Wanner y otros autores, existen otras publicaciones respecto a esta estructura geométrica concreta. Existe alguna otra solución, pero en general el número de soluciones y la investigación que se ha realizado en este campo es relativamente modesta. Por ello, debido a la carencia de conocimiento en el campo del problema geométrico y de las estructuras geométricamente complejas de Stellarators, también debido a que este problema es de mi interés y es adecuado a mi formación, y también debido a que existe escasez de investigación en manufactura aditiva de Stellarators, me planteé que el objetivo de la investigación era contribuir al problema de la construcción de Stellarators geométricamente complejos, eventualmente por medio de manufactura aditiva. Y con más detalle, la pregunta de investigación dice, y en inglés, Si la respuesta a tal pregunta fuera afirmativa, implicaría que el ciclo de producción de Stellarators y de dispositivos de este tipo de fusión y de los experimentos se aceleraría, lo cual es muy importante. Por ejemplo, en el caso del Wendestine 7X, se empezó el diseño de ingeniería aproximadamente en el año 2000, y es ahora, en el 2015, que se está poniendo en marcha tal Stellarator. Si se pudiera reducir, en cierta medida, desde el diseño del aparato a la producción de experimentos y posteriormente de los experimentos volver a concluir y construir otro aparato, se aceleraría, lo cual es muy, muy importante para la fusión. La investigación es esencialmente exploratoria e integrativa. Los distintos elementos del Stellarators, ya la parte de ingeniería, la parte de física, se intentan integrar. Es una investigación aplicada. El objetivo final es obtener objetos componentes reales, es decir, al final, Stellarators. Se trata de producir, como me gusta llamar, experimentos de ingeniería, un poco en relación a un pulso de un plasma. Se podría llamar también prototipos, se podría llamar también maquetas. Por tanto, el conocimiento generado es conocimiento de métodos, en particular, de conocimiento de métodos de manufactura. Y es conocimiento técnico, en inglés se llamaría know-how. Solo estudio los aspectos geométricos e integrativos del Stellarator. Sin embargo, por ejemplo, los esfuerzos, las tensiones, los cálculos térmicos, no se estudian. Divido el trabajo en tres fases. En una primera fase, se estudian configuraciones magnéticas ya existentes de investigadores internacionales y se selecciona una de tales configuraciones. En la segunda fase, estudio métodos constructivos para Stellarators y también para otros dispositivos. Los combino, genero algunas formas nuevas y nuevos métodos constructivos y algunos de ellos, de estos métodos, son probados. En una tercera fase, se combina la primera y la segunda fase para crear un objeto, o bien un componente y, finalmente, un Stellarator. Y también, esta tercera fase es importante porque funciona como validación de la primera y de la segunda fase. Todo el trabajo, o la mayor parte del trabajo, ha sido realizado en mi laboratorio personal. Los fondos han provenido de una campaña de crowdfunding y fondos propios míos. Unos 6.000 euros en total de fondos para materiales e instrumentación. Continuo con el desarrollo del trabajo, los conceptos y los métodos de validación y, finalmente, los resultados. Tengo que hablar, necesariamente, muy brevemente, de lo que realicé, que es un antecedente realmente, el Stellarator UST1. Lo diseñé, lo construí, lo operé desde el año 2005 hasta el año 2007 en mi laboratorio personal y fue construido por medio de una fresadora, funcionando en coordenadas torridales, innovadora. Vemos aquí la fresadora y aquí la instalación del Stellarator. Los resultados principales, en particular aquellos que son importantes para la continuación de la investigación, consistían en el concepto de monolithic frame. Voy a conservar algunos términos en inglés, por ejemplo, aquellos que son, se refieren a un objeto, un hombre propio de un objeto desarrollado en la investigación. Entonces, aquí conservo monolithic frame, sería marco monolítico. Y el segundo concepto es el de conductor comprimido en el interior de un surco. Aquí vemos el proceso de compresión y el Stellarator ya completado. Los resultados obtenidos, también aquellos que son importantes para la investigación, porque existen otros resultados. El primero sería que para Stellarators compactos y muy convolucionados, la fresadora funcionando en coordenadas torridales no es adecuada. El cabezal fresador no puede penetrar en el interior del toroide. Y también en el caso de que queramos construir solo un Stellarator, es costosa. En el campo de los resultados positivos, el monolitic frame y los conductores en el interior de los surcos resultaron muy eficaces y muy satisfactorios. Este desarrollo, esta investigación, ha generado interés en investigadores internacionales. Por ejemplo, en Costa Rica se ha construido el Stellarator SCR1, cuya definición de las bobinas y la configuración magnética es la misma que en el Stellarator UST1 que desarrollé. He colaborado con ellos, les proporciono la información y ya han empezado ahora a producir plasmas recientemente. Continuo con la primera fase. Consiste en la búsqueda y recepción de configuraciones magnéticas provenientes de investigadores americanos, norteamericanos y alemanes. Por ejemplo, el QPS Quasi-Poloidal Stellarator de Oak Ridge National Laboratory, los Quasi-Asiodinamic with Poloidal Clubs and Tons que provienen de investigadores alemanes y también el NFSX potencialmente optimizado para transporte turbulento proveniente del Dr. Minich de Princeton Plasma Physics Laboratory. Por un proceso que está descrito en la memoria, existe en unas tablas, seleccioné la Quasi-Asiodinámica de tres periodos. Es una configuración de una razón de aspecto media, posee un buen confinamiento neoclásico y el beta-límite es modesto pero muy adecuado. En High Love, en una publicación en el 2004, existe algunas otras publicaciones de los Quasi-Asiodinámicos. Después de haber seleccionado esta configuración para continuar con la investigación, me pregunté si quizá, modificando ligeramente tal configuración, podríamos obtener ciertas propiedades mejoradas para ingeniería. Partir de ciertos conceptos que conocía, no en un detalle, un gran detalle, pero para inspiración era importante. También el concepto de separación de módulos, distintos periodos del Estelerator en distintas partes. El concepto, por ejemplo, estos son linked mirrors, estos son unos divertidores exteriores en un mirror. Inicialmente los conceptos eran difusos, no tenía muy claro la idea a seguir, pero sí que inicialmente parecía que proporcionando una sección recta sin torsión del plasma en la zona de bajo campo, que es este punto, este punto y este punto, quizá se podría obtener una bobina plana, un poco en similitud con esto de aquí. Ello estaba relacionado también con la división del Estelerator en varias partes y parecía, no estaba muy claro, que podía proporcionar un cierto espacio para divertidores grandes exteriores como los que vemos en esta publicación de IMAI. También pensé que quizá esta bobina plana podría bascular, de tal manera que tendríamos quizá unos puertos grandes, unas bocas grandes, para acceso en el interior de la vacuum vessel. Faltaba calcular tal configuración. El proceso que realicé por medio del código CASTEL. El código CASTEL es un código que he ido programando durante nueve años. Está programado en Java, orientado a objetos, fácil de modificar, trabaja con muchos distintos tipos de Estelerators. En la memoria de la tesis existe un capítulo, por lo tanto no voy a explicar. Simplemente modifiqué tres coeficientes de Fourier de la configuración magnética inicial. Produce una compresión de los cortes poloidales en esta zona y una expansión del corte poloidal inicial, de tal manera que tenemos una sección recta en esta zona. Posteriormente, por medio de Nescoil, una bobina parcialmente plana, luego se proyecta y es plana. Posteriormente, con Nescoil en una segunda fase y utilizando el campo magnético de la bobina plana, se genera un número de bobinas modulares. En este caso son 14. Este proceso, lo repetí aproximadamente mil veces por medio del código CASTEL, se realizan unas iteraciones, de tal manera que elegí la configuración más adecuada. El confinamiento neoclásico que se obtuvo en la configuración que seleccioné era unas tres veces menor que en la original, pero eso es muy aceptable y muy adecuado. En resumen, los beneficios potenciales de tal alternativa, esencialmente son beneficios más para ingeniería, es la posibilidad de separación en módulos. Vemos aquí un semiperiodo que se puede separar debido, esencialmente, a la existencia de las bobinas planas. También puertos anchos, como vemos aquí, debido a que las bobinas planas han basculado respecto a un punto. Y en tercer lugar, un espacio para posibles sistemas de extracción de potencia innovadores, avanzados, algunos de los cuadros que desconocemos todavía. Continúo ahora con la segunda parte de la investigación, que consiste en los métodos constructivos para construir una de esas configuraciones. Existen muchas alternativas, alguna he comentado ya, por ejemplo, la configuración continua proveniente del ARIESTS reactor, la manufactura aditiva. Esto se trata de manufactura aditiva producida en el CIEMAT en metal, es para un permeador. El concepto también de encofrados, en inglés sería formwork, podía ser útil para la investigación. Y luego métodos constructivos serían bobinas en surcos, monolithic frame, bobinas independientes, un marco modular alrededor de la cámara de vacío y otros métodos de manufactura. Existen muchos, podríamos hablar de la fundición, el corte, la soldadura, el forjado. Lo difícil es seleccionar. Por el método, hay un estudio en la memoria, unas tablas, una selección. Seleccioné estructuras continuas, manufactura aditiva, bobinas comprimidas en surcos y encofrados. El primer concepto que exploré, le llamo Hull Concept. En este concepto existe una superficie exterior, que es la superficie exterior, y una superficie interior. La exterior se corresponde con la superficie de bobinado, en inglés sería el winding surface, y la interior es la cámara de vacío, de un sector de la cámara de vacío y de la superficie de bobinado. El interior del volumen, en inglés sería un double hole, un doble casco, un barco de doble casco, se rellena con una resina, un material capaz de fraguar o de curar. Vemos aquí ya el resultado. Los resultados principales, tengo aquí algunas piezas. Los resultados principales, en particular aquellos que son para la continuación de la investigación, existen otros resultados, es una pieza robusta, es exacta, pero el coste es una pieza pequeña de test, eran 80 euros. Si lo escalamos ya a tamaños más grandes, el coste podía ser excesivo. Y también la estructura de barras, que aquí en el interior no se puede ver, era mejorable realmente. Por tanto, a partir del concepto del whole concept, a partir de la idea de cerchas, que en inglés sería truce, de la automatización en CAD, normalmente se llama CAD automation en CAD, y otros códigos, y también de la manufactura aditiva, me pregunté si quizá era posible encontrar alguna configuración más avanzada y mejorada. En concreto, era una estructura de cerchas, curvas muy complejas, vemos aquí todos los elementos, las barras, cada una tiene una función muy específica. Posteriormente, después de producir tal estructura, en principio sería por manufactura aditiva, se procede al pegado de una lámina de plástico en la parte exterior, y también de unos, en castellano se llaman noyos, y en inglés se llaman cores, que son para producir los surcos. Se está realizando una especie de molde. Aquí vemos la pieza finalizada. La pieza producida, que también tengo aquí y ahora la proporcionaré, se produjo por Selective Láser Sintering. Es un procedimiento de manufactura aditiva, todos se parecen, o algunos se parecen bastante. En este caso, se trata de depositar una capa de 0,1 milímetro, o de 0,05 milímetros, de polvo de nylon. Posteriormente, un haz láser realiza un barrido que corresponde a un corte de la pieza. Sería en este primer corte de la pieza, realiza el barrido para fundir esa parte. Se deposita por medio de unos rodillos otra superficie de 0,1 milímetro, 0,05, depende, y se realiza otro escaneado láser, de tal manera que generamos la otra capa, hasta que crece en vertical. Los resultados principales, también en relación a la continuación de la investigación, fue que la cantidad de material utilizado en esta pieza era muy pequeña, en concreto solo 168 centímetros cúbicos para esta y la de detrás que vemos aquí. La que tenemos aquí es esta de detrás, porque la otra fue moldeada, y pesa más, no la he traído. El coste fue de 200 euros para las dos piezas, pero posteriormente en la empresa que utilizaba lo subieron a 500, creo que ha subido un poco más. Una de las desventajas es el largo tiempo utilizado para situar la lámina de plástico en la parte superior, y también un arqueado térmico que se produjo debido al proceso térmico por medio del láser, se produjo un pequeño arqueado térmico en este sentido, una rotación, de tal manera que había que rotar las piezas 2 milímetros de desviación. Les voy a proporcionar estos elementos, pueden observarlos. A veces tienen pequeños restos de polvo de nylon, no es tóxico, pero bueno, hay que, en una mínima precaución. Tengo aquí unas servilletas de avión para cuando la pequeña es polvo. A partir de los resultados del Hull Concept y del Truth Concept, que son parcialmente satisfactorios, me pregunté si quizá podía mejorar tales alternativas, y lo que resultó es una combinación de los dos métodos y también la adición de ciertos elementos. La combinación significa que tenemos una especie de trus extractor, una estructura de cerchas curvas, una superficie exterior producida por manufactura aditiva, y también interior, lo que ocurre es que en esta fotografía se ha eliminado para poder ver la estructura de cerchas, y algunos elementos adicionales para mejorar las alternativas. Posteriormente se procede al moldeado, igualmente como en los otros conceptos, por medio de resina, por medio de, podría ser, cemento, escayolas duras, existen muchos materiales, reforzados o no con fibras. La estructura, le llamo frame extractor en inglés, sería una especie de molde, pero que permanece unido a la resina. En concreto, en la pieza pequeña, en el interior existe una escayola dura, por tanto, por eso es pesada y resistente. Los elementos adicionales, poseo aquí la pieza que ahora proporcionaré, un prototipo, y voy a comentar sobre otra pieza que he traído, voy a comentar los elementos adicionales que son importantes para la investigación. La vemos aquí, costó la primera pieza 700 euros, la segunda también, y esta al final han cambiado el método de cálculo y vale 1.100 euros. Pero bueno, es enormemente compleja. Los elementos adicionados, es que todos los elementos complejos, por ejemplo, las patas, debido a la configuración de las bobinas, poseen formas contorsionadas, de longitudes totalmente diferentes, y se han producido en la misma pieza, en una sola vez, de tal manera que el coste es el mismo, prácticamente, independientemente de la complejidad. También, existen unos elementos de posicionamiento, que son muy importantes, aunque no se vean, este de aquí, y estos de aquí, y estos de aquí, que contactan con una zona central, que veremos posteriormente, que es un anillo Central Circular Ring, también se han producido en la misma pieza, por lo tanto, no requiere un montaje, se avanza en el tiempo de montaje. Los elementos para el llenado de la pieza, vemos aquí en la parte de arriba, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y una cosa importante, es que esta pieza realmente son dos volúmenes independientes. Existe una parting line, que aquí, que podrán observar, en la parte de arriba, y en la parte de abajo. Existen unos pequeños links, unas uniones, de tal manera, que después de proceder al moldeado, se cortan, y tenemos dos piezas. Y es importante y necesario, para poder introducir la cámara de vacío, en el interior de la pieza, de lo contrario, es imposible. Les proporciono estas piezas también. A ver si hay algún sitio. Esta tiene un poquito más de polvo que por los agujeros. No pasa nada, pero al final se llena todo. Como decía, la pieza se divide en dos partes, para poder introducir la cámara de vacío en el interior. La pieza, una vez moldeado, la llamo coil frame, el marco de las bobinas. Finalmente, se cierra la cámara de vacío y el coil frame con la segunda mitad. Existen todos los elementos para el montaje, para los tornillos, para el posicionamiento, todo, todo manufacturado en una misma pieza. De la cámara de vacío, comentaré solamente, que es modular. Es decir, podemos separar un semiperiodo, de tal manera, que el mantenimiento, el montaje, es más rápido, es más eficaz. El resultado final, después de proceder al bobinado, el bobinado, como hemos visto anteriormente en un pequeño detalle, en una fotografía, son tres espiras por surco. En la parte de atrás están los crossovers, que se ha comentado en la memoria, se han realizado los cálculos, para observar que los errores magnéticos son aceptables. Son unos crossovers especiales para las bobinas que solo poseen una espira en el surco. Generalmente, esto es nuevo, digamos, esto no existe. Continuo con la batalla, validación, a partir del diseño de ingeniería, más bien es un diseño geométrico, no de esfuerzos, y también de la metodología de montaje, procedemos a montar todo el sistema encima de una base, tenemos ya la bobina plana, el sistema de vacío y algunos elementos que ya son para el procedimiento y el experimento de validación. Citar de la metodología de montaje algo muy importante y es que se produce un deslizamiento de la pieza, del coil frame, sobre una base lisa sin obstáculos, hasta que se produce un contacto de los elementos de posicionamiento que he comentado anteriormente sobre un central circular ring y es muy importante que sea circular. Por ejemplo, el del Wendstein que hemos visto anteriormente tiene forma de pentágono. Si es circular, podemos proceder a producir una pequeña rotación para un ajuste final fino sin necesidad de elementos de metodología costosos y que necesitan de personal muy especializado. En la validación utilizo un sistema experimental consistente en un cañón de electrones que vemos aquí delante, una pantalla fluorescente y el haz de electrones en el interior del coil frame de tal manera que las bobinas actúan como bobinas deflectoras. Eso es parecido a un monitor de televisión antiguo que posee unas bobinas deflectoras. Existe una cámara también y un espejo aquí. La superposición de los fotogramas de la filmación se observan varios puntos fluorescentes y las líneas son las líneas fluorescentes y el resto no es fluorescente. Y vemos aquí el movimiento del cañón de electrones reflejado en un espejo que sería el espejo que vemos aquí. De tal manera que con una imagen vemos tanto el movimiento del cañón de electrones como la intersección de los gases de electrones con la pantalla fluorescente. En línea azul oscura tenemos la intersección teórica calculada por medio del código Kastel de los gases de electrones que produce el cañón de electrones con su movimiento oscilante que es una especie de arco. En azul claro tenemos los puntos de intersección del haz de electrones con la pantalla fluorescente trasladados de una visión oblicua que es esta a una visión normal que es esta de aquí. observamos que existe una concordancia con un error menor de más o menos dos milímetros entre el cálculo teórico y los valores experimentales. Vemos aquí el vídeo de los dos pulsos realizados el cañón de electrones y su movimiento reflejado en el espejo y aquí los puntos fluorescentes con el movimiento del cañón de electrones. Estos experimentos prueban que no ha habido errores importantes en cada una de las fases del proceso es decir la selección de la configuración magnética tenemos el diseño concepto de ingeniería de detalle de ingeniería también el montaje de lo contrario no se hubiera producido una concordancia entre los valores experimentales y los valores teóricos. Por tanto es de esperar probablemente la construcción y la finalización del Stellarator UST2 será satisfactorio. Continuo con los resultados He obtenido una configuración magnética que posee una zona recta sin torsión del plasma proveniente de la cuasi isodinámica de tres periodos proveniente de investigadores alemanos que mantiene un confinamiento neoclásico aceptable. Tal configuración puede aportar ventajas en el montaje en la operación y en el mantenimiento del Stellarator las zonas rectas son las que vemos aquí y en otra perspectiva vemos la zona recta. He concebido he desarrollado y he probado satisfactoriamente un método de manufactura llamado 3D for Work consistente en la combinación de estructuras de cerchas curvas complejas y una superficie exterior y interior producido todo ello por medio de manufactura aditiva combinado con un moldeado interior de un material capaz de fraguar o de curar. En tal alternativa en tal metodología se utiliza una pequeña cantidad del material de manufactura aditiva que es costoso y en ocasiones la resistencia es modesta. Sin embargo el material de la matriz puede ser resina puede ser resina reforzada con fibra de vidrio con fibra de carbono es un material abundante de coste moderado y es el material estructural de la estructura. Las desviaciones entre los valores de diseño y los valores experimentales tanto del frame extractor como del coil frame son menores de más o menos 0,3 milímetros 0,3 por 100. Tal valor es superior al valor de 0,1 por 100 que varios autores sugieren. También existe un autor que sugiere 0,01 por 100 de desviaciones. Lo que ocurre es que por ahora nadie ha conseguido 0,01 por 100 en la realidad. El objetivo está bien. Es todavía excesivo pero hay métodos para mejorar los tan descritos en la memoria. He logrado un método de manufactura que es rápido. Es rápido porque el frame extractor se produce por medio de manufactura aditiva. Es un procedimiento que tarda un día o varios días desde que se realiza el pedido hasta que se recibe independientemente de la complejidad geométrica de la estructura. Además, el proceso de moldeado requiere de poco tiempo como se ha probado y también el método y la metodología de posicionamiento y de montaje es tal como hemos visto anteriormente tan sencilla que el montaje es muy ágil y muy rápido. También, adicionalmente, todos los elementos complejos sean las patas, elementos de posicionamiento, todos han sido producidos en una sola vez, en una sola pieza, de tal manera que no tenemos que montarlo, solo es desplazar las piezas, posicionarlas y atornillar. He probado experimentalmente la corrección del trabajo desde la selección de la configuración pasando por todas las fases de diseño y ingeniería y el montaje. Y es así porque existe una concordancia entre los valores experimentales y los valores teóricos. finalizó con las conclusiones en la relevancia del trabajo y el trabajo futuro. He demostrado que es posible generar numerosas bobinas sobre una superficie de bobinado enormemente compleja o de toda la complejidad arbitrariamente compleja que queramos y las bobinas poseen un radio de curvatura que puede ser muy pequeño de tal manera que cualquier configuración magnética que se conciba después de la investigación puede ser producida de una forma rápida y a coste moderado. Tal propiedad, tal desarrollo es importante de la física del plasma. He generado un conocimiento que es valioso en el campo de la fusión en general en cuanto a elementos tangibles tenemos algunos ejemplos el caso del fusquiter realizado en el Ciemat el caso es una publicación en que se han generado varios contenidos pequeños con manufactura aditiva en metal de la doctora Ordaz también ciertos test para los blanques los mantos reproductores de ITER son pequeñas zonas de los blanques todavía también en metal en el caso de Stellereitos parece quizá exista alguna pero no el doctor Waganer la publicación del doctor Waganer del 2008 pero es un trabajo teórico no es tangible en el caso de trabajos tangibles acabo de presentar estoy presentando este trabajo en cualquier caso un espacio de conocimiento en concreto de manufactura en concreto de manufactura aditiva para Stellereitos de estructuras complejas ha sido llenado he realizado una aportación importante en fusión he desarrollado un método constructivo para estructuras complejas de Stellereitos que es rápido y de coste moderado es una idea original probablemente es la primera vez que se explora en el mundo finalmente continúo con el trabajo futuro existe un concepto que me gustaría explorar en breve consiste en utilizar estructuras muy similares de cerchas ligeras y luego para materiales metálicos en particular por medio de titanio que existen impresoras ya de tamaños muy grandes por ejemplo una pieza de 4 metros realizada en titanio en China de tal manera que tendríamos el frame estructura producido en metal y el interior se rellenaría por un material bajo punto de fusión podría ser por ejemplo zama que es una aleación de zinc y aluminio podrían ser otras de tal manera que tendríamos piezas metálicas que son necesarias para dispositivos que poseen radiación por ejemplo íter o demo otro concepto que ya he empezado realmente a investigarlo aunque muy inicialmente consiste en buscar las configuraciones magnéticas y los métodos productivos para un elevator de un volumen del plasma de alrededor de 0,1 metros cúbicos de volumen y en este momento tengo como dos alternativas una primera alternativa que vemos aquí sería la de utilizar una configuración de baja razón de aspecto pero con posibilidad de tener un segundo régimen de estabilidad de estas configuraciones tenemos la QPS que vemos aquí y también algunas muy similares de dos o de tres periodos otra alternativa posible es la del quasi-isodinamic estelerator de seis periodos que vemos aquí del doctor Subotín poseen una razón de aspecto grande y un alto beta límite lo cual es importante la razón de aspecto es alrededor de 10 y el beta límite también alrededor de 10 existe otra configuración del doctor Q del 2010 y otros autores ese sería un quasi-hélico propiedades también podría ser una una alternativa finalmente quería agradecer al CIEMAT por los medios que me ha proporcionado ordenadores códigos a todos los investigadores que han participado en la investigación han colaborado han contribuido especialmente al director de mi tesis el doctor Víctor Tribaldos también quería agradecer a todos los contribuidores a la campaña de crowdfunding que ha permitido fabricar parte de los elementos que he presentado aquí concluida la producción de este bello conocimiento estaré encantado de responder a cualquier pregunta gracias la verdad es que mi existencia como nivel tribunal la estrategia es singular porque la temática que acaba de presentar y que se practica la memoria sin fin lo que yo es aquí llamaría un conocimiento un poco renacentista en el que una persona maneja códigos de diseño maneja diseños tecnológicos para simplificar componentes tan esenciales en un dispositivo de diseño que la economía explora el método de fabricación o la palabra innovador la denominada manufactura en el proyecto incluso desarrolla con mucho ingenio elemento en el sentido tecnológico para ver cómo de correcta es la configuración diseñada y construida incluso incluye laboratorios personales y yo diría incluso si métodos de financiación sirvió algunas innovadoras en el mundo de la filosofía actual la cosa que se debe saber es decir que es una cesis en experiencia de un estudiador cívula y esa palabra que he utilizado al principio de la cientista que digo con toda admiración no es repenible es muy diferente encontrar a alguien que no es en realidad que no es en realidad que no es de manejarse con gran estructura y un día con creatividad manejando tal cantidad que no es ninguna de ellas para integrarla que es el aspecto también me parece el más asignable del trabajo presentado en un producto de una perspectiva de cantidad de valor en los términos de los posibles aceleración de desarrollo y construcción de los ciudadanos en ciencia siempre hay uno tiene tendencia a buscar puntos de discrepancia y ahora quisiera hacer una consideración personal que sencillamente es poner en contexto el trabajo presentado con esas calificaciones acabo de hacer de admiración renacentista que es muy poco frecuente en los tiempos que corren donde la especialización hace infrecuente la integración de campos tan diversos cuando en la presentación el candidato hablaba de en qué medida ese tipo de actividades puede acelerar el desarrollo de la fusión yo debo decir que mi punto de vista y el candidato lo conoce es un poco distinto si hablamos de acelerar el proceso de construcción de un reactor con su física y su tecnología creo que hay una larga lista que podríamos colocar de temas pendientes pero en el fondo temas pendientes que puedan impedir la construcción de un reactor de fusión tipo estereo a mi juicio incluye desde el punto de vista de física que quizá estaría en lo que el candidato habla de diseño de configuración en la memoria resolver un problema pendiente y que o resolvemos o un reactor estereo podría ser inviable que es el problema de acumulación de impurezas es un problema de física posiblemente el problema de física número uno sin el cual sin una solución al respecto un reactor de fusión estereo podría ser inviable no quiero parecer pesimista sabemos que hay ciertos regímenes de operación que permiten evitar este problema número uno de física a día de hoy no sabemos por qué lo conseguimos y si hablase de un problema tecnológico que sí que su solución aceleraría muchísimo la construcción de un reactor de fusión estereo sería el problema de materiales en un entorno de reactor de fusión y si hablamos de materiales podría ser incluso un subapartado materiales que deben soportar una carga térmica brutal el problema de la interacción plasma-parete esos son los problemas que su solución aceleraría y mucho la construcción y operación del reactor de fusión luego hay actividades que sin duda alguna su impulso su desarrollo como por ejemplo sistemas de fabricación y simplificar los métodos de construcción por ejemplo en línea con la presentación por supuesto que son bienvenidos pero creo que hay que poner en contexto las palabras y las consecuencias en esas actividades que son evidentemente bienvenidas y muy deseables no son elementos claves para acelerar la construcción de un reactor de fusión tipo estereotor aunque evidentemente son extremadamente bienvenidas dado que como el candidato ha mencionado el tema de las bobinas complejas de dispositivos estereotor es un tema con muchísima enjundia me va a permitir poner un ejemplo un ejemplo para entender lo que quiero decir un poco ajeno o externo a la presentación del candidato supongamos que conseguimos algo que todavía a día de hoy puede parecer un sueño tecnológico y es tener bobinas superconductoras necesarias para un reactor que utilicen en vez de la tecnología de helio que es la que se utiliza hoy en día ITER utiliza tecnología de helio son superconductores convencionales supongamos que en un futuro y no es un sueño es una opción tengamos tecnología de nitrógeno sin duda sería un paso fundamental para simplificar para abaratar un reactor de fusión pero esencialmente no va a acelerar el desarrollo de un reactor de fusión nuclear simplemente va a hacer que las cosas sean más sencillas es más la inversión inicial de capital para construir ese reactor pues se verá abaratado porque pasar de helio a nitrógeno pues tiene unas consecuencias en kilo euros nada despreciable pero esto no acelera esto simplemente ayuda a simplificar ese es el matiz que yo quería poner tanto en la redacción de la memoria como en la presentación distingamos lo que es avances para acelerar y creo que he mencionado las tres puntos claves en los que posiblemente estaríamos todos de acuerdo y lo que son avances para simplificar que son absolutamente bienvenidos incluyendo diseños innovadores para bobinas complejas o incluyendo elementos tan esenciales como la tecnología que haría falta para que esas bobinas complejas sean superconductoras en un entorno reactor y tal vez podamos usar tecnología de nitrógeno no factible hoy en día frente a tecnología de helio que es la que hoy en día está operativa no sé si el candidato tiene alguna réplica a mi comentario un poco genérico pero creo que es importante para poner en contexto los resultados presentados gracias sí quiero comentar es cierto la frase fuera de un contexto uno puede pensar que está hablando de construir reactores de esta forma pero no porque en la última por ejemplo se habla de que resina es plástico no aguanta la resistencia a la radiación es baja pero existe otro campo digamos que es más el avance de experimentos que en este momento son escasos experimentos de tipo stelerator para avanzar en tales configuraciones por ejemplo una configuración que podría dar lugar no solo la configuración también es la operación los perfiles del plasma pero que lleve a menos acumulación de impurezas en el interior del plasma por tanto tendríamos un experimento en España en Estados Unidos de tal manera que el coste ha sido más bajo el desarrollo ha sido más corto y podríamos llegar quizás si alguien sabe cómo eliminar físicamente tal problema demostraríamos realmente de una forma más rápida y más pronto que tal problema ya no existe vamos a avanzar luego en otros campos de la investigación en estelerator fijándonos ya en que a efectos de un reactor no tendrá tal problema digamos es más enfocado en este momento en que no podemos producir piezas metálicas a un coste moderado todavía aunque quizá en pocos años ya sería más en la parte de investigación en la creación de dispositivos de fusión para avanzar en reducir el plazo y tener más conocimiento para poder producir tales redactores de tipos teledictos que sean factibles y competitivos realmente una pregunta ligada a la parte final de actividades de futuro que es es clave como se reseña en la memoria y ha quedado claro en tu presentación y es el tema de pasar de estos métodos de fabricación aplicado a materiales metálicos realmente ¿cuál es la lista de cuestiones tecnológicas más cruciales a juicio del candidato? He estado analizando las impresoras para metales que existen en este momento entonces en el mercado existen algunas que se pueden comprar caras 200.000 euros 500.000 euros y producen piezas así de pequeñas en titanio tienen aplicaciones varias hay algunas para acero un poquito más grandes pero no son comerciales las de piezas para metales como la que hemos visto en China de 4 metros que van a utilizar para piezas en aeronáutica he puesto una interrogación del coste si yo les preguntara que no es fácil porque son chinos a veces es un poco difícil pero si les preguntara ¿cuánto cuesta la pieza? dirían bueno es un tipo es un tipo de máquina que es como un cuarto de esta habitación la vi en una fotografía hay poca información pero es muy importante que eso exista y que ellos estén haciendo ese trabajo una vez tenemos una pieza de 4 metros por 2 metros de altas en titanio o en acero en acero tiene otros problemas el zinc también es un buen material bajo punto de fusión es resistente el zamac podemos producir blankets mantos reproductores se están ahora haciendo estudios de mantos reproductores producidos en manufactura aditiva la mayoría son estudios en mantos reproductores por la complejidad de las piezas de los canalículos y las formas también complejas que en esteleritos incluso serían más complejas por tanto ya tenemos una aplicación a componentes quizá no se pueda producir la estructura de las bobinas en esteleritos bueno existe ese estudio es teórico de la posibilidad de producir por manufactura aditiva tales bobinas que realmente es posible pero al final es un problema de coste si se produce solo una impresora para producir un reactor es carísima hay gente que dice 500.000 euros pero al final son 10 millones 100 millones de desarrollo de tales impresoras al final se hará para producir también piezas aeronáuticas otro tipo de piezas y por tanto el coste bajará ahí está el secreto la solución que propongo hasta que no existan esas impresoras de bajo coste para producir piezas metálicas consiste en producir una estructura exterior que es el frame structure una shell en inglés y el interior se rellenaría con materiales de fundición porque fundir dentro de una pieza habría que probarlo una cantidad de zamach por ejemplo que funde a 380 grados es muy sencillo y te ahorras toneladas de impresión en 3D que son el precio actualmente es de entre 20 y 40 euros por centímetro cúbico de producción en acero y en titanio si lo multiplicamos por el peso de un blanque de 4 toneladas calculemos no es viable en este momento hay que reducir los costes o bien moldear como estoy proponiendo es una investigación futura bueno pues yo en esta primera ronda acabo con un comentario como al principio y es manifestar mi admiración por estos trabajos de corte renacentista que son infrecuentes en los trabajos incluso porque la ciencia es muy especializada y felicitar al candidato por mantener ese espíritu infrecuente y por supuesto también al director del trabajo Muchas gracias por sus comentarios Carlos Hidalgo y paso la palabra al doctor Bueno yo también quería felicitarte en la misma línea que Carlos a mi me parece un trabajo en mi labre y sobre todo porque yo antes de que tú vinieras por aquí yo pensaba que nadie pudiera ser capaz de hacer en su casa una máquina tipo accelerator yo no sé si es por ignorancia porque aquí estamos con nuestra física del plasma metido en cálculos y a veces nos falta salir un poco al mundo exterior pero bueno me parece un trabajo multidisciplinar admirable y que alguien sea capaz de no solamente digamos de la parte pura de ingeniería sino también cálculo desde el punto de vista de la física del desarrollo de códigos como por ejemplo las órbitas de las trayectorias de las partículas y bueno te quería dar las gracias un poco en sentido porque nos traes una tesis poco común de un nivel altísimo y también a tu director que ha sido quien nos ha posibilitado a traerlo a la universidad Carlos III conocer este tipo de trabajo y bueno tenía algunas preguntas más bien de curiosidad porque ya cuando lo he leído pues tanta ingeniería por lo menos para mí ha necesitado bastante trabajo incluso terminología propia de la ingeniería de materiales y bueno una primera pregunta por curiosidad es ¿por qué decidiste hacer un Stelerator o por ejemplo no un Tokamak o un Reverse Field Pinch o es el reto porque trabajas en el CEMAT que es una máquina tipo Stelerator porque veías un mayor número de retos desde el punto de vista de digamos aportación a nuevos métodos de construcción cuál fue la razón de seleccionar este tipo de dispositivo y no otro La razón viene un poco del pasado es decir he comentado que empecé serían como dos explicaciones una cosa es el UST2 realizado para el trabajo de tesis y el UST1 que lo realicé antes de entrar a trabajar en el CEMAT y realmente mi conocimiento de fusión en ese momento era muy reducido empecé a leer postpapers libros he comentado que inicialmente calculé un tokamag esférico reducido seis veces el tamaño del ET tokamag brasileño había bastantes datos al ser esférico el centro del senedoide el senedoide central es muy pequeño entonces por las leyes de Maxwell sabemos que podemos producir un V-loop pequeño y además debido también a la resistividad del plasma la corriente es muy pequeña tiene que ser la potencia muy grande en el central senedoide resultaba que era inviable realmente por varios motivos por la potencia elevada por la seguridad que tampoco es algo muy importante sobre todo si no tienes los medios técnicos y finalmente también había otro motivo eran los diagnósticos los pulsos en el ET tokamag eran de alrededor de varios microsegundos pero si es más pequeño serían de microsegundos entonces los diagnósticos se convierten en cámaras caras mientras que de la otra forma en estelerator después de leer después de intentar los parámetros básicos de un tokamag leyendo de estelerators eso está escrito en la página web en una especie de publicaciones que tengo quizá pueda generar una especie de tubo fluorescente circular al menos y un estelerator tiene la ventaja de que aunque las propiedades del plasma sean un poco bajas realmente es más fácil de construirlo y luego ya en el UST2 era por continuación del trabajo estado en estelerators y también veo que los estelerators tienen muchos puntos positivos también tienen sus desventajas Otra cosa del punto de vista de por ejemplo aquí en el UST2 por curiosidad lo tienes que acabar y empezas ¿qué tipos de experimentos tienes pensado o todavía no tienes decidido y qué crees desde qué punto de vista del punto de vista más de la física del plasma si este tipo de dispositivos podrían contribuir en algo además de la parte como por ejemplo más de ingeniería métodos de construcción etcétera más de la parte del punto de vista de la física del plasma El dispositivo es de 10 litros de volumen del plasma de tal volumen en este momento que se estén haciendo experimentos está el SR1 en Costa Rica que es de diseño el mismo que el UST1 mío y existe uno en Japón el Tohoku University Eliak que es de unos 30 litros de volumen del plasma sería 3 veces más al menos en el Tohoku Eliak sí que están produciendo experimentos importantes con gente hace falta un agente experimental es complejo pero allí están realizando experimentos en uno de los litros cuando más pequeño tenemos más problemas de interacción plasma-pared al final el mismo problema que tuve en el UST1 en cuanto tienes un plasma existen muchos neutros es una especie de plasma muy neutro como un tubo fluorescente existe mucha interacción plasma-pared entonces el plasma es de baja calidad entonces es el problema principal que los plasmas pueden ser para a nivel de estudiantes algún diagnóstico sencillo Langmuir Probe medida de densidad con reflectometría algo sencillo no se puede pretender llegar a grandes plasmas también tendría la opción alguna universidad o algún centro pequeño más a nivel de ingeniería o para los estudiantes para formación lo principal es que después del 1 y después del 2 espero que venga el 3 y ya sería si fuera de 100 litros de volumen del plasma y la precisión fuera correcta experimentos si hay un grupo experimental es posible realizarlo ya por último y un poco en conexión con algo que acabas de mencionar que alguna vez hemos hablado también es por ejemplo para la universidad como nosotros que hacemos cosas de tipo computacional teórico pero que tenemos programas de formación de estudiantes ¿hasta qué punto crees que sería posible para un centro como una universidad desarrollar este tipo de proyectivos y cuál sería su beneficio desde el punto de vista de la formación de sus estudiantes y sobre todo no solamente la constitución sino el mantenimiento como algo digamos a largo plazo creo que depende también bastante de la estructura de la universidad o quienes podrían participar mantener un accelerator es complejo en el CIEMA del TJ2 se sabe el número de gente que hay se puede hacer más sencillo por ejemplo en universidades estuve en la Columbia University en Nueva York hay un grupo de estudiantes que intentan que permanezcan porque luego el problema es que hay mucho cambio en los estudiantes entonces se pierde el conocimiento allí tienen el CNT han creado uno que se llama el Portocircus todos los dispositivos en fusión son relativamente complejos está el sistema de vacío la potencia la potencia eléctrica la seguridad eléctrica luego los diagnósticos yo creo que sí que es posible en la universidad del país vasco estamos ahora finalizando la construcción del sema Lulises esto lo comenzó el doctor Jesús Romero y ahora continúo con está finalizando la construcción y allí pretenden realizar experimentos de control solo de control es posible pero tiene que ser muy reducido y muy simplificado no se puede pretender realizar los experimentos en una universidad que se realiza en el TJ2 no tengo más preguntas y nada pues felicitarte todo por este trabajo por no solo el ST2 por el ST1 que para mí es como si fuera parte de la tesis aunque lo habéis querido reducir tanto y felicitarte a ti y a tu director por traer este tipo de trabajo a la universidad muchas gracias bueno en primer lugar yo me adhiero a los comentarios que han hecho el doctor Carlos Hidalgo y Ramón Martín Solís pero yo quisiera incluso magnificarlos más yo estoy realmente impresionado por lo alto que has puesto en el listón pero en dos aspectos que luego hablaré la física del plasma y la fusión pero sobre todo a nivel de innovación tecnológica primero he de reconocer tu honestidad o sea en un país en el que el fracaso o los errores están penalizados pues el que tengas la gallardía en las conclusiones es decir voy a empezar en lo que he fracasado o lo que los resultados no han sido tan satisfactorios pues te dignifica o sea porque yo creo que en las mejores universidades y laboratorios del mundo pues hay un trial and error entonces a mí que tío más honesto que empieza sus conclusiones con una página diciendo en esto tenéis unos resultados bastante pobres eso hay que agradecerlo porque no estás a gusto y luego empiezas con los otros en eso yo me he quedado impresionado que es la honestidad de prueba o real y luego el otro aspecto es que tu vía profesional o sea tú eres un ingeniero trabajas en la industria te metes en un centro de investigación y hace esto para los que hemos seguido caminos inversos de empezar el físico antes del que al estado sólido luego meterte en superficie luego en plasma wall interaction luego ir al jet al iter y acabar en una utility como Iberdrola pues en este país son caminos irreversibles o sea una vez que te metes en una cosa ya no puedes volver entonces a mí me ha impresionado de tu trabajo la flexibilidad tiene una ingeniería la industria la interacción industria en investigación en España está muy mal y a mí me parece que tu tu tesis tiene un valor muy importante porque somos el país europeo que menos doctores tienen en las empresas y yo estoy en una empresa tú llegas a una empresa y dices que eres doctor y bueno como no tienes un MBA en el IES o en el ESADE pues pasas a ser entonces a mí creo que eso da relevancia a tu a tu a tu alto estando que a mí me ha dejado impresionado la otra tercera parte del punto de vista tecnológico es que una cosa en la que yo siempre he sido aventurero como la fabricación aditiva a través de la fundación Cotec que no sé si conoces es una corporación tecnológica que creamos en el año 93 diversas empresas gordas para difundir la innovación tecnológica en España siempre a mí me ha tocado el ver en qué sectores industriales y hace años la fabricación aditiva era una cosa que creíamos que tenía potencial ¿no? de hecho tenemos un librito escrito en Cotec por todos los expertos que tú conoces del químico de Sarriá de Brodintec de la Universidad de Gerona en fabricación aditiva industrial que existe una masa crítica en España a nivel industrial que es importante y a mí eso me ha gratificado digo ojo aquí hay un tío de fusión que la fabricación aditiva me ha metido en fusión o sea me ha resultado digo oye pues es una cosa pionera ¿no? bueno eso con respecto a los aspectos estos sociológicos renacentistas a los que te refería de la investigación en España la empresa la industria y sobre todo tecnologías de futuro que están muy incipientes pero que tienen un gran desarrollo luego con respecto a los temas yo no voy a competir aquí con el doctor Martín o el doctor Carlos Hidalgo que me explique las turbulencias en plasma porque se me han olvidado ya pero sí quisiera decirte una cosa voy a poner tu tu tesis en el contexto de en el contexto energético para animarte a lo mejor o forzarte a que abras tu mente hacia los futuros que has empezado ¿por qué un esterellento? que preguntaba vamos a ver tal como se plantea la alternativa energética a las discusiones energéticas pues hay dos temas importantes uno desde el punto de vista de decisiones políticas en como miembro del Fusion Innovation Industry Forum Management que he estado hasta ahora hace dos años en el simposio de tecnología a la fusión en Lieja pregunté a los grandes programas el demo va a ser un tocamac o un esterellento no porque la línea es alternativa como responsable de haber escrito el Fusion Roadmap que ha hecho el EFDA hace dos años el capítulo de la industria tú no puedes involucrar a toda una industria europea en una máquina como la del ITER que es un tocamac y luego decir que para el año 2030 vamos a hacer un demo que va a ser un esterellento y otra cosa porque es que la rechufla de la industria vamos a ver pero bueno eso puede ser decisiones políticas pero desde el punto de vista energético caminamos hacia una generación eléctrica de operación flexible o sea lo que lo que el estereator tenía como ventajas en sus orígenes que era steady state basado en un base load en el que eso está fuera o sea incluso ahora se nos está forzando a operar cíclicamente y bajar carga a las nucleares que era el Santa Santorum de que la nuclear opera en base load bueno pues están haciendo experimentos de mete barras saca barra sube potencia ¿por qué? porque vamos a unos escenarios energéticos de generación distribuida mucha integración de renovables y mucha operación flexible eso hace 20 años pasaba en las hidráulicas tú arrancabas una hidráulica y tiramillas y ahora te bajan un grupo hidráulico de 250 megavatios tres o cuatro veces al día luego se pasó a la operación de las térmicas de gas con todos los problemas de las turbinas de gas y ahora se está pasando al Santa Santorum que eran las nucleares que ni las toques es decir caminamos hacia un escenario energético donde la fusión si va a tener un espacio y yo creo y soy defensor de que la fusión lo tiene que tener en un 10 un 15 un 20 o lo que sea pero no se puede contemplar un escenario energético sin quitando la nuclear tanto de fisión no como todo esto que has presentado como te lo plantearías como línea de investigación de futuro aplicar todos estos a máquinas pulsadas y porque claro al final tú sabes los costes de los estereotos o sea los códigos lo aguantan todo y tú diseñas un estereotor con 7 boost bars y los error fills son cero pero claro cuando lo tienes que fabricar pues el coste de poner una boost bar o poner dos se te dispara entonces pones una y los error fills son más y entonces el confinamiento se te lleva pero bueno eso es un problema de coste fabricación y tal digo animándote a que todo lo que está desarrollado pues te digo desde mi punto de vista por donde va por donde va el futuro o se está planteando el futuro aplicar todos estos conceptos los coils tal y cual y ya por último la otra para mi amigo Carlos es aunque aunque las bobinas superconductoras de élite son de las reflejadas por helio y de hecho y verlo la ingeniería en construcción estamos en un programa con Ansaldo y todo de fabricar los toloid alfilco de élite ya desde hace cuatro años en Manhattan estamos operando las utilities con nueve kilómetros de líneas de transporte eléctrico con superconductores al nitrógeno líquido y o sea que te quiero decir que que bueno que la fusión en ese sentido va a retrasar y a veces por eso cuando hace veintitantos años estamos en el diseño de líter y bobinas superconductoras pues había los clásicos como el director dejémonos de bobinas superconductoras vamos a hacer un experimento de inicio con bobinas clásicas porque la superconductividad puede pero bueno se eligió eso estamos haciendo una bobinas como tú muy bien dices al nitrógeno líquido pero que ya existe tecnología eléctrica que no para que que funciona al nivel de del nitrógeno líquido no del helio otra cosa es que se funcione a campos magnéticos en un reactor de fusión ah bueno bueno no y que funcione no solo para nueve millas sino que para para más pero pero bueno que era un poco lo que a mí yo te felicito me ha impresionado Dessy porque pues cosas de la fabricación adictiva que unos pirados que leíamos libros decíamos a nivel industrial habría que meterlo pero bueno la han metido en fusión que yo nunca me imaginaba esto luego te felicito por esa interacción con la industria y con un centro como el CIEMAD y meter ahí cosas y el valor que tiene un doctorado y luego sobre todo pues en en el aspecto de energía alternativa y del campo energético que pensases que a mí me parece cómo continúan estos trabajos en 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 una en una ventana de operación de un reactor de fusión de forma de operación cíclica o pulsada o como quiera Bien respondo entonces a la pregunta básicamente de el trabajo pulsado de los posibles futuros reactores de tipo estelerator ¿sí? No digo porque ha comentado varias cosas voy a contestar al de lo pulsado ¿no? Bien un estelerator puede ponerse en marcha y pararlo porque las bobinas superconductoras estarían siendo superconductoras lo único es que si no se realiza un puffing no se inyecta fuel se para ¿no? En esa medida sería similar a un tokamak es decir lo que ocurre es que los tokamak ya sabemos que hay como dos líneas en concreto ahora en neurofusión hay dos líneas que es la pulsada y la y la régimen permanente aunque la pulsada es un poco la que parece que que está avanzando más por tanto en principio los estelerators podrían funcionar de forma pulsada lo que ocurre es que hay un problema que es si solo existe el on y el off ese sería el problema para las redes actuales como comenta para las nucleares que se intenta pues reducir la potencia cuando parecía que era imposible en un estelerator o en un tokamak también si se baja la potencia por bajo de un límite el plasma no se calienta lo suficiente entonces se apaga por tanto ahí habría que ver en unos cálculos de reactor realmente en qué medida se puede bajar la potencia hasta que ya es sí o no no tengo conocimiento exactamente de a qué nivel también podría depender también dependería de las bobinas se puede bajar el campo llega un momento en que ya no se puede mantener el plasma por falta de campo pero pulsado se puede trabajar encendido apagado ya los puntos medios eso habría que los especialistas en reactores tendrían que estudiarlo a ver en qué medida en un futuro también yo he leído de alguna publicación de un autor es para Tokamaks pero de tal autor comenta que para reactores grandes se producirían otros elementos no solo electricidad se podría producir combustibles sintéticos desalar agua son funciones que son necesarias serán necesarias en el futuro cuando el petróleo vaya disminuyendo el carbón a lo mejor no se pueda utilizar no es por comparar los Tokamás con los esteleritos pero podrían trabajar los esteleritos de forma pulsada en concreto en Estados Unidos aún no se han cerrado tanto las líneas de investigación hay varios papers del grupo del Ariest del Ariestim en concreto hay uno que se llama Pilot Plants con Tokamak Spherical Tokamak en esteleritos y ellos publican todo lo comparan como dudando aún de si quizás los esteleritos también podrían valer para un reactor en cualquier caso son útiles para producir investigación en plasmas y para avanzar la fusión y luego una cosa que como tú citas aquí en tus en alguna una parte porque tenía mis papeles pero me había hablado bonita pues ahora las non-fusion applications de estas tecnologías ah de la tecnología de ¿no podrías decir qué ideas tienes tú en la cabeza como un tío innovador directivo y tal porque te vas a aplicar para el UST y tal pero citas que tiene una metodología para las aplicaciones industria no alguna alguna idea de las que no son de fusión por ejemplo para son elementos diseñados específicamente para personas en concreto personas menos válidas entonces podrían ser elementos para soporte de la persona para para caminar para las sillas todo sería específico para enfermos que realmente esta aplicación pero son piezas más bien grandes esta aplicación ya existe realmente para pequeñas prótesis que son metálicas con estas impresoras de manufactura aditiva metálica se realizan partes de por ejemplo de los huesos en el caso de piezas huecas pues las rellenaríamos de resina o incluso de podrían ser de escayolas tendríamos todos aquellos elementos auxiliares para para menos válidos luego también esto lo escribí en un sitio porque me hacía falta para para obtener las ciertas aplicaciones allí propuse que por ejemplo aplicaciones en las casas específicas para las personas ahora existe también un poco una tendencia de decir que incluso los automóviles se van a personalizar bueno las personas que pueden pagar una personalización de partes de un automóvil ciertas partes se personalizarían yo pienso más pues a mejor elementos en un jardín cualquier forma compleja que se pueda querer construir para un chalet un jardín también podría ser y bueno quizá algunas otras pues eso lo tengo que felicitarte y al director de su tesis y de acuerdo con los reglamentos no sé si me los he vio o no puedo decir si hay algún miembro doctor presente en la sala que quiera hacer alguna pregunta aclaratoria o hacer algún comentario pues tiene la palabra y si no pues pasaremos este tribunal a a deliberar bueno pues no es así entonces levantamos la sesión nos quedamos aquí el tribunal a a deliberar y 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